Muy buenas gente, hoy les vengo a traer el mod de Thanos, si, este mod que ya me lo habían pedido mucho Ya que el último video que saqué fue en 2018, que si mal no recuerdo Pero bueno, fue bastante tiempo, o sea, hace bastante tiempo que yo no saco una actualización de este video Pero ya lo tienen aquí, vamos a ver que se puede hacer, que ofrece este mod Y si les gusta o no, porque obviamente, o sea, bueno, a ti te puede gustar Thanos o no Porque obviamente si viste la película, bueno, sabrás que hace en la película Pero si es verdad que, bueno, hay muchas personas que sí les gustaría jugar como Thanos Porque muchos me lo dicen en los comentarios, bro, ¿cuándo vas a traer la actualización de ese video? Y esto y aquello, entonces yo les digo, bueno bro, no sé, tengo que ver y tal y esto y aquello Pero hoy dije, ¿tengo que sacarlo? Claro que sí, porque obviamente a todas esas personas, bueno, les gusta jugar con este personaje Y bueno, sin hablar más, vamos a pasar con ello Ok mi gente, lo primero que vamos a hacer es presionar B pequeña para poder alejar la cámara del personaje Y bueno, así poder manejar más fácilmente a Thanos o Thanos, como le quieras llamar Ok, si queremos correr y llevarnos todo por delante, fíjense que aquí lo estoy haciendo Estoy llevándome absolutamente todo por delante Bueno, sencillamente es correr, correr como corres con tu personaje Michael Franklin Trevor, normal Ok, si ustedes van corriendo así todo con el pan a Thanos y quieren dar un golpe en el suelo Sencillamente vamos a presionar la tecla espacio Y bueno, presionan R hacia donde quieren que caiga Y bueno, tienen que presionar R hasta el final, hasta que caiga y den el golpe en el suelo Ya que si no, pues no va a caer donde tú quieres Ok, ahora vamos a ver que poderes tiene Thanos Presionamos la tecla E y como ven aquí estarán absolutamente todos los poderes Si ustedes quieren cambiar entre, bueno, una, o sea, un poder y otro Sencillamente pasamos el mouse por encima de ellos Si quieren cambiar la variación del poder, sencillamente Con la ruedita del mouse Agarran con la ruedita del mouse y bueno, van cambiando allí Fíjense que, bueno, y pueden poner varios Y si van hasta aquí, lo mismo Pueden poner varios Aquí también varios Y así Mira, que quieres guardar el sable o la cosa esa que tiene Thanos, no sé Bueno, te pones aquí encima de esto Y fíjense que él lo saca O, bueno, si no te lo quieres equipar Bueno, lo vuelve a dejar O bueno, lo vuelve a sacar Hacia un portal, ¿no? Y ya no lo vas a tener Ok, vamos a probar algunos de los poderes No, vamos a probarlos todos Porque esto sería un video de casi 30 minutos Así que Vamos a probar, qué sé yo, no sé Este, por ejemplo Vamos a probar este Bueno, para activar cualquier poder Sencillamente presionan click izquierdo Presionan click izquierdo Y ya con eso, bueno Hará el poder Que tú quisiste, quisieras Vamos a probar otro Qué sé yo Este que está aquí Fíjense que este lo dejan pisado Y es más tiempo lo que hace O sea, lo que lo hace Algo muy interesante Tenemos el chasquido de Thanos, ¿sí? O sea, si ustedes ponen este Este que está aquí Vamos a Fíjense que ahí tienen tres Tres tipos de poderes Pero este Sería el chasquido Así que, bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Vamos a presionar Click izquierdo Y como ven Bueno, ahí desintegra Todo Bueno, cualquier cosa Que esté a su paso, ¿no? O que esté cerca de él Y bueno, así con cada poder Que tiene Thanos O sea, sencillamente Lo activan con click izquierdo Y listo ¿Qué quieres hacer? Un ataque cuerpo a cuerpo Bueno, muy fácil Vamos a agarrar Y presionamos la tecla R Presionamos R Y fíjense que Él hará ese ataque Cuerpo a cuerpo Con lo que sea O sea, prácticamente Humanos, carros Lo que sea Ahora, ¿qué tú quieres agarrar Y hacerlo con el mandoble Ese raro que tiene Thanos? Bueno, muy sencillo Te lo sacas aquí Presionando E Y bueno, sacándolo aquí Como les dije antes Y bueno, van a hacer Lo mismo Pero bueno, con esto Obviamente Con el mandoble Y también puedes lanzarlo Puedes, qué sé yo Pegarle así encima A los carros Es muy, pero que muy Sencillo Cabe acotar que No siempre va a lanzarlo Porque dependiendo Si el auto está lejos O está cerca O él no se quiera acercar O lo que sea Bueno, él lo va a lanzar O no O sea que Bueno, eso ya dependerá Del mod, ¿no? Si quiere lanzarlo O si no Ahora, ¿qué quieres por ejemplo? Agarrar a una persona Bueno, muy sencillo Agarras, presionas Q O sea, las fijas Obviamente, presionas Q Y bueno, ya ahí Con click la lanzas O sea, presionas Q otra vez Esto con click la lanzas Y bueno, así con todo, ¿no? Obviamente eso también sirve Con carros, creo Vamos a probar un momento Sí, sirve con carros Así que Bueno, si quieres lanzar carros También podrás hacerlo Desde allí Fíjense que a veces Se teletransporta Si está muy lejos O sea, como ahí ve Se teletransportó Y bueno Podrás agarrar cualquier carro De esa manera Con Q Ok, para crear un portal Es muy sencillo Agarran, presionan la tecla T Presionan T Y bueno Allí crear el portal Fíjense que Bueno, es relativamente corto La verdad Ok, si quieren por ejemplo Teletransportarse A un lugar bastante lejos Presionan la tecla Espacio Y presionan la tecla T A donde quieran Teletransportarse Y bueno Y allí aparecerá totalmente Bueno, íntegro Donde nosotros pusimos ¿No? O sea, si ustedes pusieron Más lejos Más cerca O lo que sea Y bueno señores Esos son la mayoría De los poderes Que tiene Thanos Obviamente no los usé todos Como pueden ver allí O bueno Como pueden apreciar Pero sin embargo Prefiero que ustedes Instalen este mod Y bueno Vean que tal les parece Este Bueno Todos esos poderes Y todo ese tipo de cosas Y también Bueno Que experimenten Por ustedes mismos O sea Si les gusta Si no les gusta El mod Y ese tipo De cosas Recuerda que tengo Una lista de reproducción Con todos Absolutamente Todos los videos De mods Que he subido A este canal Que además Te la estaré dejando Por aquí arribita A la derecha Y bueno Vamos a pasar ahora A la instalación Antes de empezar Recomiendo que hagas Una copia de seguridad De tu GTA V Si no sabes Cómo hacerla Bueno Por aquí te voy a dejar Un video Aquí arribita Recuerda que eso De la copia de seguridad Algo opcional Sin embargo Yo recomiendo hacerlo Y bueno Vamos a necesitar Por aquí El scripthook5 También el scripthook5.net El packfile AmHeadAdHusterInniFiles Que por cierto Si no saben Cómo descargarlo Se van al link Del gameconfig Que les dejaré Aquí abajo En la descripción Y luego que estén Allí en la página Del gameconfig Lo descargan Aquí Exactamente aquí Ok El siguiente archivo Bueno Vendría a ser este El gpAdHuster Bueno PackfileLimitAdHuster El dis Bueno Este no lo voy a nombrar Ya que bueno YouTube se pone Medio tonto Pero bueno Este es muy fácil De descargar Sencillamente Se van a la página De GTA V mods Aquí le Bueno ponen Dismem Ponen así Dismem Bueno aparecerá este Que es de Jedi Josh Ok le darán Click allí Y bueno Entrarán y lo descargarán Aquí Es muy sencillo Y bueno Vamos a seguir aquí Necesitamos también El native UI También por aquí El gpAdHusterInniFiles Que este Lo descargan Bueno En la página Obviamente Donde descargamos El otro Que bueno Viene a ser El packfile Antes de pAdHusterInniFiles Bueno para descargar El gameconfig Como tal O sea ese archivo Le dan aquí En descargar Y bueno ya se le descarga La última versión Del gameconfig Ok vamos a seguir aquí Necesitamos también El mod como tal De bueno Lo que viene a ser Thanos Para ello van al link Que les dejaré en la descripción Que bueno Es este Bueno le dan aquí Soy un humano Perdón Ok aquí Bueno ponen Lo que les salga Le dan verificar Y luego le dan click Herto continua Ok Vuelven a la página Que estaban Aquí cierran esto Cuando se haya cargado Le dan click Herto continua Otra vez Ok Cierran de nuevo Lo que se les haya cargado Y bueno Esto lo cierran también Cierran toda la publicidad Que puedan Ok aquí Get link Ok Cierran esto En lo que se les abra también Y lean Get link Una última vez Los llevará Hacia donde Bueno está Ese mod Y bueno Ustedes bajarán Y le darán aquí Aquí donde dice Thanos B2 Endgame.zip Y bueno lo que harán Será darle un click allí Y ya lo descargarán Ok Lo siguiente Vendría a ser A ver Vamos a cerrar esto Lo siguiente Vendría a ser esto Lo que viene a ser El mod De Julio Nip Y bueno Para él Vamos aquí Hasta esta página Y bueno Lo descargarán Aquí Aquí donde ven Este Bueno este nombre Lo siguiente Vendría a ser Por aquí El addon pets Y bueno Las dos skins Bueno Lo que viene a ser Este personaje Recuerda que Todos estos links Estarán aquí abajito En la descripción Para que bueno Vaya más fácil Hacia ellos Ok Lo primero que vamos a hacer Es abrir aquí El script hook 5 Lo ponemos por acá Vamos ahora A donde se instaló Nuestro GTA 5 Que en mi caso Se instaló En disco local De juegos Grand Theft Auto 5 Y bueno Aquí vamos a pasarlo Vamos a la carpetita BIM Y vamos a agarrar Estos tres archivos Y los lanzamos Para acá Ok En lo que lo tengamos Allí Vamos con los siguientes The script hook 5 Lo ponemos por acá Vamos a pasar Absolutamente Todo lo que tengamos Aquí Para acá De esta manera Ok Ahora seguimos Con el pack file En gpathuster Inifiles Lo abrimos Lo ponemos por acá Y vamos a pasar Únicamente Estos dos archivos Que ven aquí Para acá De esta manera Ok En lo que esté allí Vamos con lo siguiente Gpathuster Lo ponemos por acá Ok Aquí vamos a pasar Únicamente Gpathuster.asi Lo pasamos por acá Vamos ahora Con Bueno El pack file Lo abrimos Lo ponemos por acá Y vamos a pasar Únicamente Pack file limit Ajuster Para acá Ok Lo dejamos allí Vamos ahora Con this man Bueno Este que está aquí Lo ponemos por acá Y aquí vamos a crear La carpeta Llamada scripts Damos clic derecho Nuevo Carpeta Y aquí ponemos Scripts Damos enter Entramos a esa carpeta Y vamos a pasar Únicamente Estos dos Estos dos This man .dll Y this man .in Lo pasamos por acá Ok En lo que eso está allí Vamos para atrás De nuevo Y vamos a pasar Estos dos Que ven aquí Dismember Bueno Este Este de aquí Y este de aquí Estos dos Bueno Los pasan para acá De esta manera Ok En lo que esté allí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos aquí Con el Bueno Lo que viene a ser El native UI Y vamos a entrar A la carpetita Llamada scripts Entramos a ella Pasamos estos dos Para acá Ok En lo que eso esté allí Bueno Sencillo Vamos a agarrar Vamos a cerrar aquí Y vamos ahora Con el gtab config Lo abrimos Lo ponemos por acá Y lo que vamos a hacer Es minimizar aquí Y vamos ahora Con el open y b Lo abrimos Le damos aquí En grande foto 5 El windows Esperamos Ok En lo que se haya abierto Lo ponemos por acá Vamos a darle modo edición Le damos que sí Vamos a darle aquí En asim manager Ok Esperamos un poco Que esto cargue Vamos a darle Open 4.as Y le damos que sí Queremos crear la carpeta Llamada mods Y le daremos cerrar Ok Aquí vamos a update Luego en update.rpf Le damos clic derecho Copiamos a la carpeta de mods Ok En lo que eso se haya copiado Vamos a command Luego data Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a gta config b29 Bueno está la segunda carpeta Después de backup Ok Le damos for more mods Aquí le damos 1.5x traffic 1.5x pets Y este archivo Lo vamos a pasar Para acá De esta manera Ok En lo que eso está allí Vamos con lo siguiente Vamos aquí en gta 5 Para estar en la carpeta principal De nuestro gta 5 Ok Esto lo vamos a cerrar Y ahora vamos Con lo que viene a ser esto Lo abrimos Lo ponemos por acá Ok Aquí lo que vamos a hacer Es bueno Pasar este archivo Que se llama Thanosendgame.oib Lo pasamos por acá Ok En lo que se abra Aquí le vamos a dar Instalar Le damos Bueno Carpeta del juego Que esto no va a dañar Ningún archivo rpf Ni nada No te va a dañar Ningún archivo del juego Bueno Aquí mismo te lo está diciendo Y bueno Le damos carpeta Del juego Le damos instalar Y esperamos Ok Luego de que eso se haya instalado Le damos cerrar Y vamos ahora con este Bueno Este lo que hacemos Acuérdense que es el punto Ad Bueno el punto ad no El ad Que está entre paréntesis Y no vayan a elegir el reemplace Porque bueno No Elijan el ad Y bueno Vamos a agarrar Y vamos a pasarlo por acá Si no los deja Fíjense que ahí no me dejó pasarlo Me dice ese error Bueno Me da ese Eso de que no puedo pasarlo Y tal Lo ponemos donde estaba Y vamos a darle un click Al openib Le damos un click Y ahora si te dejará pasar Bueno Sin ningún problema Ok Y se abrirá Le damos instalar Aquí le damos carpeta de mods Muy importante Y le damos instalar Ok En lo que eso se haya instalado Vamos a cerrar aquí Y vamos con lo siguiente Vamos a cerrar esto también Ya no necesitamos eso Vamos con lo que viene a ser esto Lo ponemos por acá Vamos a pasar esto Setupackage.iv Para acá Ok Lo lanzamos Bueno Esto le damos instalar Le damos carpeta del juego Esto no dañará Ningún archivo del juego Como dije anteriormente Con el otro No dañará nada de eso Así que le damos carpeta de juego Le damos instalar Y esperamos Ok En lo que eso se haya instalado Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar esto también Y vamos con Bueno Esto Lo abrimos Lo ponemos por acá El lado en pets Vamos a empezar por dlcpacks Bueno Para ello Vamos aquí Y esta carpeta La vamos a pasar para acá Update X-24 Dlcpacks Y aquí la pasamos Agarramos La lanzamos por acá Esperamos Y bueno Si se pasó correctamente Estará aquí abajo Fíjense Y bueno Vamos ahora para acá GTA V Luego update Aquí a update.rpf Damos clic derecho Mostrar la carpeta de mods Vamos a common data Y aquí vamos a dlc list Le damos clic derecho Editar Ok Se abrirá esto Lo ponemos por acá Vamos a bajar todo esto Vamos a copiar la última línea Que tengamos aquí Bueno no Mejor copien una que tenga Esto así Así como está aquí Vamos a copiar esta En este caso Bueno es la que tiene Eso sí O sea Le damos copiar Ok Nos posicionamos al final De la última línea Fíjense que esta es la última línea Que viene antes de patch Ok Nos posicionamos al final Le damos enter Y agregamos esta nueva Ok Le damos agregar Ok Voy a bajar un poco esto aquí Y bueno Vamos a eliminar Lo que está antes Y después de este slash Ok Lo eliminamos Ok Que por cierto Lo que decía De que copiaran Esta de aquí Que tenía Esta de aquí Perdón Que tenía estos slash Es para que los slash Vayan iguales todos Pues Porque bueno Este Si lo pones así Bueno Hay veces que algunos mods Dan problemas y tal Entonces lo mejor es poner los slash De esta manera Como viene predeterminado En el juego Ok Bueno Vamos a borrar lo que esté antes Y después de esos slash Lo borramos Y luego copiamos esto De addon pets Le damos un click O le damos click derecho Renombrar Y bueno Copiamos ese nombre Es tan sencillo como eso Lo pegamos aquí Ok En lo que Bueno Este allí Todo perfecto Le damos guardar Ok Y ya estará modificado El del ese list Que vamos a hacer ahora Bueno Vamos a agarrar Vamos a darle GTA 5 aquí Ok Ahora vamos a minimizar aquí Lo minimizamos Abrimos la carpeta Que dije que no cerraran Sino que la minimizaran Que bueno Era esta Del GTA 5 Script y tal Bueno Ahora vamos a subir aquí Un nivel Y vamos a agarrar Y vamos a meternos En esta carpeta Llamada scripts Y bueno Vamos a pasar esto Petselector.dll Para acá Ok En lo que lo tengamos allí Vamos a salir Nos vamos a echar para atrás Para estar en la carpeta principal De nuestro GTA 5 Y vamos a ir para atrás También aquí Y vamos a pasar Estos dos que ven aquí Pasamos por acá Ok Ahora lo que vamos a hacer Es cerrar esto aquí Vamos a minimizar Lo que viene a ser La carpeta de nuestro GTA 5 De nuevo Y vamos a openiv Ok Abrimos openiv Estamos aquí en la carpeta principal Vamos a abrir Esta primero Esta skin Ok Elegimos openiv Y bueno Aquí vamos a update Luego aquí en x64 DLS packs Y luego vamos a Addon pets DLS.rpf Pets.rpf Y aquí vamos a copiar eso O sea Vamos a agarrar Estos archivos Y los pasamos para acá Ok En lo que eso esté allí Vamos a cerrar aquí Y vamos con la última Que vendría a ser esta Vamos a ponerlo para acá Aquí pasamos todo esto Que ven aquí Para acá Ok En lo que eso esté allí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cerrar aquí Abrimos nuestra carpeta Del GTA 5 Que dije que no cerraran Lo ponemos para acá Y vamos ahora Bueno A abrir este archivo Llamado addon pets editor Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Esperamos un poco Ok Aquí les aparecerá esto Le dan aceptar Le dan aceptar Y bueno Ya se abrirá esto Vamos a ponerlo para acá Vamos a darle pets New pet Ok Aquí vamos a poner esto El primero Renombrar Ok Le damos renombrar Copiamos ese nombre Pegamos aquí Ok Le damos male Le damos false Y le damos add pet Ok Volvemos aquí Le damos new pet Ponemos para acá Y vamos con el segundo Que es este Renombrar Copiamos eso Y pegamos aquí Le damos male Le damos false Y add pet Ok Aquí le damos rebuild Ok Le damos dos veces rebuild Y bueno Aquí les dirá Que bueno Ya está completado Y tal Le damos aceptar Y vamos a cerrar esto Cerramos esto Cerramos esto Cerramos esto Y ahora procedemos A ir al GTA V Para realizar La activación del mod Ok Ya estando aquí En el GTA V Vamos a presionar Control más N Ok Aquí aparecerá esto Le damos aquí en Thanos Ok Aquí le damos en suite Y aquí Bueno Le damos en Thanos V Xman Bueno S4 Esa misma que está ahí Le damos enter Ok Aquí dirá Thanos script mod Ok Y dirá ups Y aquí Vamos a darle a 4 No de nuestro pad numérico Sino de los normales O sea Las teclitas normales Que están arriba de Q W Bueno Arriba de eso Bueno En esas teclitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le damos a dar 4 Ok Le damos 4 Ok Aquí aparecerá esto En la página Esta es la página De Bueno De Julio Nib Le damos activate trial period Ok Le damos allí Ok Ok Aquí Bueno Nos pondrá esto Y bueno Dirá que volvamos al juego Y carguemos partida Ok Entonces vamos a ir al juego Ok Aquí vamos a partida Luego cargar partida Y cargamos la última partida Ok Ok En lo que se haya cargado Ahí completamente Vamos a darle de nuevo Control más N Y bueno Vamos a darle Thanos De nuevo Vamos a darle en switch Y vamos a darle De nuevo aquí Ok Le damos allí Esperamos a que todo cargue Y bueno Ya ahí debería estar Thanos Con todos sus poderes Algo muy importante Es que si ustedes quieren cambiar Esta skin que ven aquí Le presionan la tecla L Presionan la L Le dan aquí en add on pets Y bueno Aquí van a estar Las dos skins Fíjense que si yo lo doy aquí Ok Es la que tengo justamente Y si lo doy aquí Es otra diferente Y bueno Viene a ser esta que está aquí Así que bueno De esa manera Pueden cambiarse Entre esas dos skins Y bueno Pasemos al escritorio Un agradecimiento Muy especial A Claudio 14 Grufachero Angelito Gonci León Matías XLL Joel Ramírez Raúl Chávez García David Axel Castillo Jorge7LuisMX GooseMusic Y al amigo 21Junk Por hacerse miembros del canal Y apoyar monetariamente La creación de contenido Y bueno mi gente Recuerden que ustedes También pueden ser parte De este canal Presionando el botón azulito S que dice unirse Que está aquí Al ladito del botón Suscribirse Y ahora si Pasamos con los saludos De esta semana El primero es para Aileen Rosario El segundo Axel Antonio El tercero Águila Gamer Aveluta Y al amigo TRFRN De verdad Un millón de gracias a ustedes Por pedirme que los saludara También a los que comentaron Liquearon Y compartieron Como digo Eso siempre me ayuda A seguir aquí con ustedes En cada nuevo video Y antes de que te vayas Te recuerdo que tengo Discord Así que si te quieres pasar por allí Serás bienvenido Y bueno Si te gustó este video Dale like Comenta Suscríbete Comparte Que la verdad Me ayudarías Un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!